La cambia Andrada va para Castro, para lo que marca, domina Castro, centro, no pudo va, quiere Sepúlveda, patea Sepúlveda Castro, Debequi, Debequi, que tapada sensacional del arquero, lo tuvo Orsenal, salvo Debequi. Infernal, tapada de José Debequi, el centro adentro, a ver aquí, pedía en mano de López Quintana, poco le importa al hombre de Arsenal, saca un remate con buena dirección, con violencia excelente Debequi. La ductilidad de Farioli, ahora patea con la zurda, centro que vino de Farioli, segundo a palo y está el rechazo de Iñiguez, no podía Suso, y Pizzi Andrada, y le queda el gol a Lodico, y le queda el gol a Lodico, pero bueno con Medina, va Lodico, lo que mete a Lodico y está el gol. ¡Gol! ¡Del Nocibi, del Tiburón! ¡Del Nocibi, el gol! ¡El gol del 2 a 1 sobre el final! ¡En un final dramático Lodico! ¡Entre las piernas de Medina! ¡El gol del Nocibi, gana el Tiburón 2 a 1! ¡Gol! ¡Tremendo final en el Minera, la pifia de Andrada, termina siendo una habilitación para Gastón Lodico, que entró nuevo, y que define por entre las piernas de Alejandro Medina, Aldocibi que estaba con 10, que se veía apretado por Arsenal sobre el final del partido, termina encontrando una corrida milagrosa de Gastón Lodico, buena definición del ex Lanús, y gana el Tiburón 2 a 1.